Nos llamó el delegado de Corfo de Zonal y nos pidió si por favor podíamos avanzar en primera instancia nosotros con lo que es proveer agua a los vecinos de la comuna, ya que ellos iban a estar demorados un poco en los trabajos que les correspondiera terminar en lo que respecta al tanque. Así que el día viernes fuimos a sacar muestras de agua para ver si las mismas eran potables para consumo. Nos dieron el informe del día de ayer que sí que era potable, así que ya dimos la autorización para que vayan a conectar. No te digo que vayan a ir ahora en este momento a conectar, pero entre esta semana tendrían que estar dejando todo dispuesto para que no tengan inconvenientes con el agua. Fuera de las demoras y del reclamo en sí, lo importante es que el agua que está en el pozo es potable, o sea que es apta para consumo, para el consumo humano. Por lo tanto lo más importante acá es que ese resultado dio positivo, porque si no todo esto no hubiese servido. Y en base a esto ahora en los próximos días ya conectar los equipos como para que por lo menos en primera instancia tengan agua potable los vecinos. ¿Qué tiempo lleva esto cuando comiencen a conectar los equipos? No, no, son un par de días nada más, es ir, conectar la bomba y con esa bomba recular para llenar el tanque. ¿Lo va a hacer el municipio? Sí, lo va a hacer el municipio. ¿Qué costo tiene Alejandro? En realidad el costo que tiene la obra relativamente fue lo que es mano de obra, porque utilizamos equipo y material que teníamos en depósito de acá del municipio. Nosotros en su momento le habíamos destinado algo así como 250 mil pesos a la obra, que más que nada venía de la mano con el pago de mano de obra y, bueno, en este caso rehacer el tablero eléctrico que estaba muy deteriorado y la compra de una bomba nueva que había desaparecido. Así que hemos destinado esos fondos, el resto del fondo y, perdón, un tanque que en su momento teníamos que instalar, pero bueno, se va a pintar ahora con pintura de epoxi el tanque, el metálico que corresponde a Corfo para que el material ferroso que por ahí suele correr por las cañerías no esté más. Alejandro, ¿esto sería un trabajo que lo tendría que haber hecho provincia o le corresponde a...? No importa. Ahora vamos a darle la solución y después veremos a quién le correspondía más o menos el trabajo de hacer. Lo más importante acá es, en muchas oportunidades no podemos darle la solución, lo más importante acá es que se logró hacerlo.